Comunidad, estoy con José Manuel Rodríguez Paz, él es miembro de la Comunidad. ¿Hace cuánto tiempo eres miembro? Desde el 8 de enero de este año. 8 de enero, vale. Hace cuatro meses y pico. Vale, efectivamente, sí. Entonces, bueno, pues hemos querido entrevistarte porque, bueno, durante un tiempo hacíamos entrevistas de éxito también tiempo atrás y, bueno, pues viendo un poco tu perfil también, y viendo también profesional, también el personal, viendo tu transformación que has tenido, tu parón por la lesión de rodilla también, que es muy similar a la mía o parecida a la mía y tu perfil profesional, pues queríamos también entrevistarte, hablar contigo y, bueno, hemos retomado estas entrevistas de éxito y, bueno, pues hacerlo contigo es un placer y un orgullo. Yo encantadísimo de estar con vosotros, encantadísimo. Pues fenomenal, fenomenal, José Manuel. Bueno, cuéntanos, ¿por qué decidiste acceder o entrar al método Fitness Alfa 50? Pues fíjate, yo creo que al final todos los que llegamos al método de una manera u otra hemos seguido un camino muy parecido. A lo largo de nuestra vida hemos hecho mucho deporte, menos deporte, nos hemos movido más o menos, hemos comido, cuando eres joven te comes la vida y después la vida te come a ti y vas haciendo diferentes experimentos, que digo yo, y el ser humano se deja engatusar por un montón de cosas. Entonces al final uno te da cuenta de que, bueno, yo por ejemplo, en mi caso, yo he sufrido lo que todo el mundo ha sufrido más o menos, que es el efecto yo-yo del peso, ¿no? Pues ahora pierdes 10 kilos, ahora lo ganas 6, pierdes 4, ganas 11. Y también dependía, pues yo he hecho mucho deporte de joven, parte del porqué de la lesión de la rodilla tiene que ver mucho con eso. Y al final uno se acostumbra a vivir de una manera y no te das cuenta que vas envejeciendo, que el cuerpo cambia y que finalmente te das cuenta de que no todos los métodos de adelgazamiento ejercicio y tal están preparados para el segmento de edad que nosotros representamos. O sea, evidentemente la mayoría de la gente que se presenta a métodos de adelgazamiento, de forma física, de mejoramiento de salud, está pensado para gente más joven, con un tipo de vida diferente a la que yo y seguramente la gran mayoría de nosotros que estamos en el proceso de ser parte de esta familia, hemos llegado. Al final te das cuenta de que, bueno, pues sí, puedes perder peso, hay peso, hay diferentes miles de dietas, intentas hacer cosas, mucho ejercicio, con cabeza, sin cabeza, con entrenador, sin entrenador, pero en realidad nunca están realmente dirigidos a gente mayor de 45, 50, 55 años. Entonces me acuerdo que hace como un año o así mi mujer me dijo, oye, he visto a un señor calvo en internet que hace unos vídeos muy interesantes porque mi mujer es una viciosa del ejercicio y hacemos ejercicio juntos, ella mucho más que yo, y entonces me dice, oye, sería interesante, échale un vistazo. Yo había hecho un vistazo, vi a Luis y dije, coño con el gallego, porque por acento se notaba que era gallego como yo, y dije, bueno, este señor le da caña, pero lo que dice tiene mucho sentido. Así que llegando diciembre, y yo no encontrándome muy bien, en el sentido de que las rodillas me molestaban, y evidentemente, ¿por qué nos molestan las articulaciones cuando llegan a la parte, es por el desgaste y parte? Porque le ponemos más peso de lo que realmente pueden soportar, y eso hace que suban más. Entonces dije, mira, voy a hablar, voy a echar un vistazo, voy a intentar informarme, y va a parecer una tontería, y igual mucha gente piensa igual, pero es que es así, dije, se lo voy a regalar a mi mujer, porque me lo voy a regalar a mí, y es la mejor manera de que los dos seamos más felices, ya me va a ver mejor, porque yo la intento seguir, vamos al gimnasio juntos, aquí tenemos después, si quieres te enseño, un mini gimnasio que tenemos en la terraza de casa, pero ella que tiene exactamente la misma edad que don, parece que tiene 30 años menos, porque es una cabrita del ejercicio. Entonces dije, voy a hacer algo, pero con cabez, con sentido, con alguien que sepa, y que me está vendiendo, entre comillas, un producto desde mi experiencia, es decir, alguien que tiene mi edad, o parecía mi edad, no quiere un chaval de 48 años, o 38 años, o 28 años, que está amazado, poniéndose a dar saltos y hacer ejercicios, y diciéndome lo que tengo que comer, no tengo que comer, cuando no es lo que yo soy. Entonces, me puse en contacto con vosotros, y me pareció muy interesante. Y además, una de las cosas que a mí me pareció, no solo interesante desde el punto de vista de la estructura, y cuáles eran los objetivos, es que no se enfocaba en el aspecto físico de lucirse, vas a perder peso, vas a lucir mucho más joven, sino vas a encontrarte mejor, vas a hacer lo mejor, y vas a conseguir la mejor forma de ti mismo. Y eso dije, pues coño, ¿qué quieres que te diga? Estamos en una edad donde lo que ahora no invierta, porque todo lo que ha pasado ya no tiene sentido, lo que no invierta de aquí hacia adelante, lo voy a terminar pagando de aquí hacia adelante. Entonces dije, pues lo voy a intentar. Así que dije, pasa las navidades y empiezo. Y empecé, empecé, ya tengo ahora, voy a cumplir en dos semanas, 59 años, dije, 100 kilos, 98 kilos que pesaba, 100 kilos por rodondear, dije, no puede ser. Mido 1,90, soy grandote y lo reconozco, pero no pienso. Y dije, bueno, pues ya está, lo voy a hacer y voy a empezar. Leí todo lo que me enviasteis, me empecé toda la información. Yo soy muy crítico, parte, por deformación profesional, porque me gusta que las cosas tengan un sentido, tengan sentido desde el punto de vista científico y desde el punto de vista lógico. Mucha gente te vende humo, te das cuenta que te lo están vendiendo. Aquí no me vendía. Luego, déjame que te haga lo que es un impas nada más, luego ya hablaremos sobre esto, pero déjame que te corte solo para hacer un pequeño piso y decirle lo que es a la gente que nos está viendo que tu profesión, tú eres médico y tú eres anestesiólogo o anestesista. ¿Cómo se dice? Anestesista, anestesiólogo, los dos son correctos. Depende de si vienes de la escuela americana o de la escuela europea alemana. Los anestesistas son lo que dicen los americanos, anestesiólogos son lo que dicen las escuelas alemanas. Es lo mismo. Yo soy el que se dedica a dar drogas en quirófano para que te puedan operar. Vale. Luego, si tengo tiempo, luego te cuento lo que me pasa a mí cuando me pronace para semanas, para que lo veas. Bueno, continúa. Adelante. Entonces, como médico, me gusta que las cosas tengan sentido porque muchas cosas que nos venden desde el punto de vista de salud, muchas cosas... No hace falta más que coger tu coges. Cualquier tipo de información desde los últimos 25 o 30 años. El chocolate es muy malo. No, el chocolate es lo mejor. No beber agua 3 litros al día es lo mejor. No, no, hay que beber poca agua. El azúcar es lo mejor. El azúcar es lo peor. El azúcar te vuelve el loco. Entonces, hay que hacer las cosas con cabeza. Y lo que ofrecíais no era eso. Lo que ofrecíais era algo que tenía todo el sentido del mundo ajustado a mis necesidades. De alguien que está a punto de cumplir 60 años y que no puede estar haciendo el cabraloca y tiene que cambiar la estructura. Porque el éxito de cualquier programa de salud implica no solamente una inversión de tiempo, sino un compromiso. Y el compromiso tiene que estar basado en algo que tenga lógica. Si no, no lo vas a seguir. Y esto para mí tenía toda la lógica del mundo. ¿Y entraste en qué nivel entraste? Yo me puso en el nivel 6 de básico. La semana 6, perdón. ¿Y ahora estás? Pues estaba entrando la semana 7 de intermedio. No tuve más que repetir una semana a lo largo de todo este tiempo, pero mi rodilla empezó ya a darme problemas. Me los dio desde el principio. De hecho, yo he tenido varias lesiones deportivas, varias en las rodillas, en el todo y tal. Y a lo largo de todo este periplo, con la ayuda de Luis, pues hemos ido modificando algunos ejercicios, algunas cosas que debería y no debería hacer. Pero al final hablé con mi traumatólogo. Claro, el trabajar en un hospital te permite decir a tu compañero, escucha, ven aquí, ¿qué hacemos? Me duele esto. Hace una radiografía, hace una resonancia y a los dos días. Y entonces me dijo, José Manuel, necesitas una prótesis en esa rodilla. Y le dije, pues José Manuel no se va a poner una prótesis en esa rodilla, ¿qué podemos hacer? Entonces tuvimos mirada y dijo, pues mira, te voy a hacer una infiltración de unos factores para intentar disminuir la inflamación e intentar regenerar dentro de lo posible el tejido. Haremos una artroscopía para limpiarlo y con eso al menos ganamos tiempo. Con un poco de suerte, 6, 7, 8 años. Y de aquí a 6, 7 años, con la pérdida que estás haciendo, con la ganancia de musculatura y con el ejercicio, seguramente puedes estar o bordeando el no necesitarla o si la necesitas, igual las prótesis de aquí a 6, 7 años son diferentes y mejores. Entonces, de una mañana a otra, pues cambié y me dijo, pues me opero pasado mañana. Entonces he tenido que parar del nivel 6 y llevo haciéndolo ahora hasta mi tercera semana posoperatorio, repitiendo el nivel 6, sobre todo la parte de fuerza, porque la parte de aeróbico y anaeróbico no lo he podido hacer. Claro, claro. Me ha pasado a mí lo mismo también. Yo recuerdo también que tú pusiste, porque fíjate que hicimos una conferencia con el doctor Carlos Miranda, que fue el médico que me ha operado a mí en Barcelona. Hicimos una conferencia que íbamos a hablar un poco de la cronología de una operación de rodilla. Una artroscopia, ¿no? Entonces, la publicamos y creo que el día antes de esa entrevista, o el día después, no me acuerdo, pero recuerdo, creo que fue el día antes, tú pusiste una publicación tuya en Facebook, en nuestra comunidad, en la que se te veían en el hospital y pusiste lo que es la fotografía de la resonancia magnética, lo que te habían hecho, y dije, qué casualidad, que a él le ha pasado lo mismo que le ha pasado a mí, ¿no? Exactamente lo mismo. Qué casualidad, pues sí. Pero escucha, es que es mucho más común de lo que parece. Y a medida que va pasando el tiempo, es lo más común. Fíjate que ahora mismo los números varían, pero aproximadamente, estamos poniendo en España unas 5 a 6.000 prótesis al mes, de rodilla y de cadera. Qué barbaridad. La población va envejeciendo, no nos hemos cuidado, hay un problema de sobrepeso, un problema de mala alimentación, y eso al final repercute. Y ahora mismo, pues todo el mundo quiere piezas nuevas. Ni siquiera se plantea qué tengo que hacer para evitar que me pongan esa pieza nueva. Pónmelo. Entonces, eso es una de las problemas que tenemos. Sí, pues quizá la gente busca lo que es el arreglo rápido, rápido, ¿no? Para, bueno, para no, es lo más fácil, aunque sea lo más caro a veces, porque eso hay, sí, después es un tipo de... Incluso, permítame que te interrumpa, una de las cosas que nos pasa comúnmente es que ves pacientes que vienen y que te dicen, decida una prótesis. Bueno, habrá que estudiarla. Sí, no, porque ya ha ido a otro traumatólogo, ha dicho que necesito una prótesis y, bueno, las pruebas necesarias, lo miras y dices, sí, pero es que el señor, el señor, usted pesa 130 kilos, mide unos 65, lo que convendría igual es que perdiera 30, 40 kilos y en ese momento decidir si la prótesis es la mejor solución. Y la gente dice, pues si no me la pongo usted, ya me la pondrá otra. Y se la van a poner otra. Y al final, ¿qué pasa? Si tú te pones la prótesis, pero sigues poniendo el mismo tipo de presión mecánica sobre la articulación, en este caso, la terminas fastidiando. Claro, claro. Y el problema está en que es muy fácil. De tu punto de vista, como médico, ahora que eres, si quieres, vamos a, ya que has mencionado esto ahora, hacemos una pequeña desviación en el camino, porque quiero tocar este tema ahora porque es interesante. Como médico que tú eres y quizá ya con una edad que has visto muchos pacientes en tu trayectoria profesional, dirías, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años, la gente ha ganado mucho peso, la gente está cada vez con más sobrepeso. ¿Por qué crees que es el que la gente te haga más sobrepeso y por qué la gente no quiere siquiera plantearse llevar una vida más sana? Pues, por el mismo motivo que antes cuando se estropeaba un televisor y vas al técnico te lo intentaban arreglar y te dabas tres o cuatro años más con el televisor viejo hasta que ya no podías más. Hoy en día la televisión hace una tontería, vas a la tienda y te compras una nueva y se acaba. Nos hemos convertido en una sociedad donde lo que queremos es una solución fácil sin necesidad de tener que invertir mucho esfuerzo en ese cambio y cuando el cambio es difícil no te queda más remedio que hacerlo pero cuando es muy fácil y simplemente con una pieza que te cambian te consiguen las cosas que tú quieres te ponen una rodilla nueva una cadera nueva una prótesis nueva o lo que sea pues lo haces. Entonces, comemos demasiado porque es una sociedad de comedores. Está claro que si tú lo miras somos el único animal en toda la naturaleza que come por placer. El resto de los animales absolutamente todos comen por necesidad. Entonces, hemos convertido cualquier reunión tú no te reúnes con la gente si no comes de por medio. Vamos a tomar las cervecitas ya picamos saca ahí unas patatas y no somos capaces de estar sin comer. Entonces, comemos a todas horas y lo más importante comemos muy mal. Es lo que esencialmente el programa es. El programa es enseñarte que tienes que comer mejor. O sea, la gente ahora come comida rápida ultra procesada con un montón de azúcar un montón de aditivos sin mirar nada más que lo fácil que es comer. O sea, no hay más que ver. Y encima tienes un gran problema y es que la comida sana es cara. Es mucho más barato ir a comer a un McDonald's que comprarte dos lechugas, tres tomates y prepártelo en casa. Porque eso requiere tiempo más que ir a comprar los productos y después cocinarlos. Es mucho más fácil ir a comer cualquier comida una pizza congelada la metes en un microondas y se acabó. Y eso es un problema. Es una sociedad como llamo yo de comedores. Y lo comemos a todas horas. Y además es que cuando tú le planteas a la gente pues no comas tanto y tal. Ah, ya, queda igual. Como fumo, pues fumo ya. Si me de morir que me muera. Si engordar y nada de veces que me la dé. Y alguien me lo solucionará. Como esa solución la posponemos y la derivamos o la delegamos en alguien más adelante es que es muy fácil. Que me den dos pastillas de lo que hay. Claro, sí, sí. Yo ahora con mucha gente además también de gente familiar también que son gente de mi círculo cercano que saben perfectamente a lo que me dedico y que abogo siempre por la vida sana pero bueno, es gente que al final te dice bueno, pues hay que morir de algo, hay que vivir que son dos días o bueno, a ver, o te dicen por ejemplo, te dicen sí, sí, pero al final la esperanza de vida en España sigue aumentando y estamos en los 83, 84 años de esperanza de vida. ¿Por qué será? Por algo será. Pero claro, lo que la gente no lo va a entender y aquí tú sabrás de esto mucho más que yo pero es que igual la esperanza de vida aumenta por los fármacos, por todo tipo de tratamientos que van prolongando la vida de una persona pero la calidad de vida disminuye esa persona. Y además no cuentas una cosa que es lo que se llaman los años potenciales de vida. Es decir, uno puede vivir 70 años pero igual con otro tipo de vida podría vivir 85 y en mejores condiciones y eso es el gran problema que tenemos. No es la esperanza de vida que al final no es más que un número. Tú coges como digo yo la estadística no es más que un conjunto de mentiras que manejamos desde el punto de vista matemático para obtener un resultado. El ejemplo que yo pongo si tú y yo ahora tenemos una tarta y cojo la tarta y yo me la como entera estadísticamente nos hemos comido la mitad cada uno aunque tú no hayas jugado ni un bocado. Ese es el gran problema. Entonces cuando tú miras la esperanza de vida de 80 años sí, pero claro, ¿cuántos son los años que potencialmente podríamos haber vivido y de esos años que vivimos de más o de menos cómo los vivimos? Y el problema es que cada vez los vivimos peor yo no hago medicina primaria yo estoy encerrado en un quirófano y es cierto que yo ahora veo pues hoy he metido en un quirófano una señora de 99 años para operarse y la señora estaba muy bien hay un proceso selectivo pero esa señora era una señora delgadita una señora que se cuidaba mucho apenas tomaba medicación es un proceso de selección natural aquellos que viven más son los que han sido seleccionados por su naturaleza en base a cómo han vivido para llegar a eso yo no veo un señor de 95 años hipertenso diabético con tres ataques al corazón con sobrepeso porque esos no llegan entonces el problema está que si tú divides la señora de 95 y el señor de 70 que se ha muerto antes al final la esperanza de vida de ambos dos es de 83 años pero no es lo mismo entonces el problema es que nos hemos convertido en una sociedad de facilones entre comillas donde lo que queremos son soluciones fáciles rápidas y donde no estamos dispuestos a sacrificar nada nuestros abuelos sacrificaban vamos a ver el ejemplo yo ya hablaba con un amigo era curioso yo tú eres más joven que yo pero has vivido de cierta manera yo cuando iba al colegio mi madre nos mandaba unos bocadillos de chorizo con tomate fíjate el bocadillo favorito que teníamos era pan con aceite y chocolate hoy en día ni se te ocurriría decirle a un chaval comete eso que come mucho peor porque es muchas calorías sí pero es que no solo eran las calorías que nos metíamos es que yo salía llegaba a casa y hasta las 7 o las 8 de la tarde estaba en la calle jugando como loco con los amigos subíamos a hacer los deberes no había televisión cenabas y a dormir hoy en día el sedentarismo al que estamos exponiendo a nuestros chavales hace que comen mal y encima aunque puedan ser que coman menos calorías no las y tampoco están con el teléfono móvil y con la consola entonces claro así no hacen nada claro y que hay cierto en esa expresión que también escuchamos mucho también que es la genética porque la genética sí que es cierto tiene cierto factor de influencia en cuanto a lo que es a lo mejor la salud o la calidad de una persona pero hasta qué punto la genética es un factor determinante porque hay mucha gente que dice yo con mi genética yo estoy bien a mí no va a pasarme nada porque tengo una genética de hierro y la gente como que igual cree mucho en su genética y aunque le meta al cuerpo la mierda que le mete cree que su genética le va a llevar le va a salvar y le va a prolongar la vida a 85 o 90 años vamos a ver hay un concepto básico que la genética determina quiénes somos eso es innegable pero la genética es un proceso dinámico no es un proceso estático uno cree que la genética es como quien le ha dado una herencia a una familia y ya está y te ha tocado esa herencia o no te ha tocado la herencia la genética es un proceso por el cual el material genético que nos han dado celularmente se adapta a las situaciones a las que les ponemos y la genética no es un sitio o un producto cerrado se puede adaptar y de hecho una de las maravillas del sistema genético de la mayoría de los animales es que te permite adaptarte a las situaciones los genes pueden activarse o desactivarse en función de la exposición a los que los son hay una en esta línea de pensamiento una pelea que tengo con mi madre siempre es que te dice y la verdad he oído muchas veces y mucha gente que escucha esto dirá es que yo soy de hueso ancho y tiene yo es que estoy gordito porque soy de hueso ancho y dices a que nunca te has pasado por una sala de radiología de radiografías cuando ves una radiografía todos los huesos son iguales evidentemente mi hueso es más pequeño que el de mi mujer que mido unos 59 y yo mido unos 90 pero al final la diferencia es muy pequeñita entonces ¿qué pasa? es una manera es una excusa de justificar nuestros comportamientos la genética juega un papel porque evidentemente la genética puede determinar que tú tengas más posibilidad de tener diabetes o puedas tener posibilidad de tener ojos azules o que puedas tener una tendencia a ciertas enfermedades o a ciertas actitudes pero tú la genética la puedes en cierta manera dominar y es lo que de forma moderna se llama epigenética la epigenética no es más que lo que yo hago en cuanto a la exposición de mis genes para que mis genes actúen de una manera o otra entonces la genética actúa de esa manera yo puedo ser capaz de dominar mis genes en base a mi alimentación a mi nutrición a mi ejercicio a mi exposición pues evidentemente si tú fumas vas a tener más posibilidades de tener cáncer de pulmón ¿cuántas veces no habremos oído gente que dice no pues mi abuelo fumó hasta los 90 años y nunca tuvo cáncer bueno ya seguramente pero igual hacía otro tipo de cosas que hacía que sus genes fueran capaces de defenderse contra esa agresión mientras otra gente que además de fumar bebe y no se cuida y tiene proceso inflamatorio crónico porque está con sobrepeso hace que al final esos genes se vuelvan locos y no sean capaces de devolver todos en todo momento tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo en todo momento eso es innegable la gente no se da cuenta que continuamente las células mutan y algunas de esas mutaciones producen cáncer pero nuestro sistema inmunitario es capaz de controlarle a través de esos genes pero si tú no le das las herramientas si eres capaz de no tener a los genes y a nuestro sistema inmunitario luchando por tonterías entonces se dedican a hacer lo que tienen que hacer evidentemente puedes tener mala suerte puedes tener una mala exposición y puedes tener un montón de cosas en mi caso mi padre por ejemplo murió de cáncer de colon y yo me hago cada 5 años mis colonoscopias para evitar problemas que puedo tener un gen que diga está ahí pero si yo evito mi padre es un señor con mucho estreñimiento si evito el estreñimiento como verduras una dieta sana no fumo no bebo alcohol y todo eso disminuyo el riesgo y al disminuir el riesgo es más fácil que no lo tengas que te toca te puede tocar está claro pero es una cuestión de que la genética funciona en dos direcciones hacia lo malo pero hacia lo bueno si tú eres capaz de controlarlo y en eso la nutrición y el ejercicio son fundamentales yo por ejemplo leí no sé dónde lo leí pero leí que durante la pandemia leí una estadística que creo que eran a lo mejor me equivoco pero creo que eran el pico de la pandemia no sé si al día a lo mejor en España morían 320 personas diarias o 350 personas al día durante la pandemia por COVID incluso hasta mil llegaron a morir al día sí pero también estuve leyendo no sé si fue en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística que durante durante lo que es el año 2000 no sé si 2021 se le atribuían muertes atribuidas a la obesidad o sobrepeso 350 muertes diarias ¿no? y de eso nunca nunca se habla o sea entendemos a lo mejor que bueno como que sí que esa estadística está ahí pero la gente a lo mejor que tiene problemas coronarios debida de sobrepeso problemas de diabetes hipertensión etcétera eso sí que es una verdadera crisis sanitaria que estamos atravesando ahora pero que no se comenta mucho sin lugar a dudas porque no interesa ¿y por qué es eso? pues porque es un negocio muy grande evidentemente si tú lo miras uno de los mayores negocios que existe en la actualidad a nivel mundial es el negocio de la alimentación y todo lo que está asociado a eso entonces cambiar hábitos es lo más difícil en el ser humano los hábitos no es más que la repetición de conductas que al final conllevan un tipo de vida entonces nos hemos convertido en una sociedad que lo que te he dicho antes de comedores donde todo lo mordemos alrededor de la comida o sea no hay más que ver los anuncios el 80-90% de los anuncios que tú ves por ahí son relacionados con comida y bebida tú vas a países del tercer mundo realmente pobres no pobres en cuanto a puertas sino que menos desarrollados y te das cuenta de que todo eso no existe la gente vive de otra manera entonces para nosotros que somos una sociedad opulenta opulenta definido tanto en lo que tenemos que tenemos mucho sino que tenemos todo cubierto o sea en realidad tenemos que ponernos en los pies ropa que vestir todos vivimos en casas más o menos cómodas tenemos dos móviles tres televisiones coche pues lo tenemos todo cubierto entonces ¿qué puedes explotar que no sea eso? pues al final es todo lo que puedas consumir y la comida es esencialmente uno de eso entonces no le puedes decir a la gente y claro después habrá quien te diga que con o sin razón que eso ya no lo sé que hay un negocio farmacéutico detrás de todo eso evidentemente la cantidad de medicación que se toma yo ahora mismo yo te podría decir que gente muy joven para cirugías muy electivas la gran mayoría de la gente que viene a mi consulta de preanestesia o que voy después en el quirófano a operar todos se toman un anti-inpertensivo una medicación para su diabetes para el colesterol entonces es un gran negocio entonces ¿qué es más fácil? prevenir o curar prevenir pero ¿qué es más lucrativo? prevenir o curar porque además no es cura porque no existe en realidad cura eres cliente de por vida de Pfizer y este tipo de compañías yo recuerdo cuando estuve en la operación recuerdo el que tuve que entrar hice el registro una hora antes y había en la recepción una persona que estaba hablando con la chica de recepción y le estaba preguntando tendría a lo mejor 60 años no tendría más y le estaba preguntando le preguntó ¿tomo usted medicación? y dijo él ¡buf! muchísima y tendría 60 años de nombre y recuerdo que sacó una lista y dice yo se lo pasé al médico y yo pude mirar la lista un poco por encima a ver que es que era enorme la lista de cosas que tomaba el hombre pero enorme y digo a ver esta persona tampoco es tan mayor como para estar tomando a ver a lo mejor me equivoco y tenía una condición especial pero si a pegar de rodilla como yo entonces digo oye pero si tiene 60 años que no tendría por qué estar tomando tanta medicación que aquí la gente la toma como si fuera algo no tengo la pastilla y como con la pastilla ya es un parche y me arreglan la hipertensión me arreglan la diabetes me arreglan a lo mejor esto luego el colesterol luego tomo esto para el acido úrico tomo esto para el estómago para la protección del estómago tomo esto para el valium tomo el antibiótico al final tomas una ristra de 15 pastillas al día que al final vas con el pastillero a todas partes y dices pero hasta donde hemos llegado fíjate que una de las cosas que más consumimos en el mundo occidental son todo el mundo del dominio de lo que serían los psicofármacos medicación para depresión ansiedad para ayudarte a dormir y tal y muchos de esos medicamentos muchos de esos medicamentos se han convertido en un parche para cosas que salgan de forma mucho más sencilla ejercicio nutrición el control de tus emociones meditación salir fuera hacer cosas y ahora mismo la gran mayoría de las medicaciones que toma la gente están relacionadas con lo que decías tu valium tu medicación para dormir me tomo este ansiolítico pero de una manera que da miedo eso a mí me da miedo yo llevo haciendo anestesia casi 40 años 38 años y te puedo asegurar que eso se ha aumentado de forma exponencial porque los antihipertensivos más o menos hay gente mayor siempre los has visto la gente que se toma el diabetes pero de repente que a la gente joven se esté tomando dos o tres antidepresivos y un ansiolítico y una pastilla para dormir dices eso es preocupante y mucho de eso tiene que ver con que realmente después hablas y esa gente no hace ejercicio no sale no busca un tipo de hobby de actividad que les entretenga entonces todo eso al final es un negocio es mucho más fácil generar un negocio alrededor de dar ese tipo de medicación que no favorecir oye no lo que tienes que hacer y de todos modos la gente no quiere yo te puedo asegurar que tengo compañeros que son médicos de medicina primaria y cuando le dicen a la gente igual deberías buscar un hobby tienes que salir a pasear y tal y la gente no quiere oír eso lo que quiere es que le des una medicación una pastilla si es mucho más fácil y la gente lo espera o sea incluso yo tengo un amigo que le han ido de Martín es un mal médico porque estoy aquí para que me dé un tratamiento claro entonces evidentemente al final es un título vicioso donde tú como profesional dices ¿qué es lo que quieres tener? mira pues toma tómate esta medicación que te ayuda a dormir igual sería mejor analice por qué no puede dormir qué es lo que tiene que no le hace dormir igual no respira bien por las noches porque estás con sobrepeso o porque no come bien y se mete en la cama a las doce después de haber cenado o piparamente a las once y media entonces todas esas cosas tenían que cambiar pero los hábitos saludables no están de moda lo que está de moda es todo el sensacionalismo de hacer cosas increíbles vamos a hacer meditación y ahora vamos a hacer cosas que dices pues no sería mucho mejor comer de forma racional ejercitar todos los días de forma racional y hacer cosas que realmente nos llenen espiritualmente y emocionalmente no eso no se receta y lo que no se receta no se quiere acerca del deporte mira acerca del deporte en tu opinión médica y también porque tú lo practicas ¿no? los beneficios de una persona que hace deporte a nivel físico fisiológico emocional ¿cuáles son? pues mira yo de vez en cuando voy poniendo en el grupo de Facebook artículos que encontré y hace dos o tres días puse uno precisamente que iba a eso estaban haciendo un estudio en el que veían qué efecto tenía sobre la salud en general el hacer ejercicio comparaban ejercicio aeróbico con ejercicio de pesas y mixto y fíjame simplemente perder un 1% de grasa corporal significa disminuir 3% la hipertensión que puedas tener entonces hay beneficios emocionales que son incuestionables te hacen sentir mejor liberas endorfinas tienes un montón de parámetros fisiológicos que te ayudan en la regulación de cortisol de un montón de hormonas y después hay parámetros que son disminuyen la inflamación hacen que te sientas mejor pierdes peso las articulaciones las utilizas de forma racional claro lo que pasa es que también esta sociedad es tal que pasamos de no hacer ejercicio a meternos todos y que nadie se ofenda a hacer crossfit como locos así estamos todavía viendo un montón de gente lesionada que pasan de no hacer deporte a intentar hacer levantar 80 kilos de peso en una hora 30 veces cuando no han levantado ni medio toda su vida entonces somos una sociedad de extremos en vez de decir ¿qué es lo que tengo que hacer? cuando la gente les explico lo que hago yo en el programa y dices hombre son muchas flexiones son muchas sentadillas pero no haces más no levantas peso y no haces más es que en realidad no hace falta es que no hace falta tú estás moviendo la musculatura que al final consideras que tienes que hacer y vas de forma progresiva paulatina y de forma bien pensada que es lo que tienes que hacer no puedes lanzarte como un loco y la gente se apunta al gimnasio sale el primer día con unas agujetas que apenas se pueden peinar y lo dejas después y ya no vuelve claro cuando dices pues igual no es eso igual tienes que hacer las cosas de otra manera y después vas ya te digo se ha puesto entrenamiento funcional donde ves a la gente literalmente sacando el estómago por la boca y dices pero que necesidad entonces tiene beneficios fisiológicos innegables el ser humano está pensado para no parar desde que cazábamos mamuts y cazábamos rinocerontes lanudos hace 15 o 20 mil años el hombre el ser humano ha estado toda la vida haciendo ejercicio pero nosotros nos hemos vuelto muy sedentarios y eso eso es lo que realmente es malo pero en España yo recuerdo que en España por ejemplo yo tengo 48 años tú eres un poco más mayor que yo pero yo recuerdo que yo tenía a lo mejor 10 años 11 años la gente de mi entorno mi familia mis tíos en fin la gente de mi entorno amigos y demás que tenían vecinos a ver era bastante complicado encontrar una persona que tuviera sobrepeso lo había en clase siempre había el típico que era un poco más gordito que era un poco que se llevaba un poco las miradas críticas a todos los demás uno entre 40 que éramos en clase uno entre 40 pero es que hoy en día a los chavales hoy en día en grupo chavales a lo mejor que hay 8 chavales y a lo mejor de 8 3 tienen sobrepeso o 4 la mitad o sea ha cambiado mucho lo que es el paradigma también lo que es la situación actual entonces claro yo hablando con gente España que ha sido la precursora casi de la dieta mediterránea que no hemos defendido el país donde tenemos los mejores cocineros del mundo los foreships del mundo y se habla mucho de esta dieta ahora parece que la gente sí está ahí es que España sí está ahí pero evidentemente la gente no la está no la está aplicando mucho porque a la vista está y luego la gente critica y dice no esto es culpa de los yanquis es culpa de la comida rápida y es culpa de los americanos y yo me ofendo un poco pero un poco porque aparte porque yo he vivido hay 4 años en Estados Unidos y yo sé cómo es la comida en Estados Unidos claro no es culpa solo de los yanquis en que España ahora pues en este como está la población en España que somos el segundo país creo que después de Europa de Reino Unido con mayor inicio de obesidad es España sí lo sé pero mira al final mira uno de los mayores precursores de la dieta mediterránea Miguel Ángel Martínez que es muy buen amigo mío que además él es bueno él es malagueño pero vive en Pamplona y lo conozco allí y después de Estados Unidos porque también es profesor en Harvard que es donde estaba yo y siempre le decía lo mismo él es uno de los grandes defensores el que más estudios tiene sobre la dieta mediterránea pero dice que es uno de los grandes problemas que tenemos que hacer el ser humano hoy en día es compartimentalizar las cosas ciertamente la dieta mediterránea es fundamental en cuanto a la riqueza la variedad y los beneficios que tienen innegables pero claro es que no solo es la dieta mediterránea nuestros abuelos que vivían de esa dieta mediterránea trabajaban de sol a sol haciendo cosas físicamente claro o sea no solo la dieta es la dieta y el ejercicio y es lo que dice él tú puedes comer la mejor dieta del mundo que si estás todavía sentado en el sillón no te sirve absolutamente de nada claro lo ideal es combinar el ejercicio que no tiene por qué ser el gimnasio hacer sentadillas mi abuelo no hizo una sentadilla ni una flexión en su puñetera vida pero se levantaba a las 6 de la mañana que era agricultor y se metía en verano a las 10 de la noche a dormir y no hacía otra cosa comía que decías después pero claro comía esa dieta mediterránea que si legumbres que si hortalizas que carne muy de vez en cuando mucho pescado y eso es lo que hacían entonces es la dieta y el ejercicio entonces los americanos comen muy mal pero nosotros hemos comido peor porque al final siempre como digo yo le damos lo peor y nunca lo mejor y el deporte si lo hacemos por modas y por oleadas porque ciertamente lo ves que es por oleadas la gente ahora tú vas al de caldón y la gente sale con unas bolsas cargadas de cosas y dices si esa persona no va a utilizar eso en su vida en su vida claro y se gastan un montón de dinero en equipación equipamiento deportivo en bicicletas carísimas y gente ¿cuánta gente no tiene una bicicleta estática en su casa que va de maravilla para colgar la ropa después de que la compró durante el COVID pero luego el problema está en que no tenemos esa cultura y lo ves la cultura de los chavales hoy en día sí que es cierto que tú ves a muchos chavales que hoy en día sí que tienen una actividad deportiva pero las actividades deportivas son actividades deportivas de competición no son actividades deportivas lúdicas mi chaval juega en la fútbol mi niña hace natación o equitación o lo que sea pero no es como nosotros que salíamos a dar patadas a un balón o a perseguirnos a polis y ladras en la calle nos subíamos a los árboles a robarle las peras al pobre señor que tenía a superar pero estábamos todo el día afuera entonces era el aspecto lúdico de hacer cosas físicamente no entreno de 6 a 7 y media y el resto de casa me estoy en casa tumbado haciendo nada entonces muchas cosas han cambiado y ahí la culpa es nuestra es nuestra cultura lo que hemos conseguido una cultura muy complaciente con nosotros mismos de no hacer nada de comer muy mal y eso lo estamos viendo y la obesidad lo que más me preocupa a mí es la obesidad infantil mis amigos pediatras están desesperados pero desesperados el otro día había un vídeo que me envió un amigo de Estados Unidos en el que ponían un vídeo del año 1930 o del 1940 no me acuerdo a la salida en Nueva York del tren y era un vídeo como 7, 8, 10 minutos si lo encuentro lo pongo en un grupo y se veía gente salir del metro o del tren durante 8 o 10 minutos no se veía en 10 minutos a nadie gordo cuando digo a nadie es a nadie y estoy hablando de Nueva York Estados Unidos la meca de la comida rápida de la mal comer no se veía absolutamente a nadie gordo en cambio ahora tú siéntate y ya verás que la gran mayoría de la gente tenemos sobrepeso si ya no digo obesidad que ya no es el sobrepeso es la obesidad es que es exagerado exagerado sí y también yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe cuando porque hablamos con gente todos los días hablamos con clientes potenciales todos los días gente se interesa por el método creían en un formulario y yo creo que también falta un poco de autocrítica y de autoconocimiento porque cuando hablas con la gente y le preguntas ¿tienes sobrepeso? y contestan un poquillo o sea sí, bueno creo que tengo algo me sobran un par de kilos pero luego luego le ves a esa persona le ves físicamente y dices no macho no te sobran 20 kilos no un par te sobran 20 porque se te ve se te ve y creo que o viene falta de autocrítica o que no se miran al espejo o que realmente no saben no saben que no es que tengan un par de kilos de más es que ya están lo que es en la obesidad quizá falta más información o no quieres simplemente a lo mejor darse cuenta que bueno que su problema ya es serio y que no son me suelen un par de kilos como que tú coges en navidad o entras con milonas es que tienes 15 kilos de sobrepeso 20 que ya hablamos de obesidad y falta también un poco eso el autoconocimiento y autocrítica eso es que la gente la gente sí lo sabe lo que pasa es que nos hemos autoconventido que no pasa nada el problema es que nadie piensa que pasa algo y cuando tú crees que nada pasa te da igual y ese es el gran problema como lo que decíamos antes no el que fuma no a mí no me pasa nada conozco gente que ha fumado y no le pasa nada al final todo el mundo ve alrededor gente gorda como digo yo porque ya hablo de gordo me sabe mal no quiero sonar gordofóbico pero que le sobran muchos kilos y es que miras alrededor y la mayoría de la gente lo tiene entonces claro cuando yo era un chaval si eras un poquito gordito que yo por ejemplo el chaval era un palillo pero cuando veías algo gordito se veía y todo el mundo como digo se metían con ellos es que hoy en día solo te vas a poder meter con el que está muy delgado porque es que la mayoría de los chavales van a ser y ya no te digo a los adolescentes lo de los institutos es una exageración y esa gente está comiendo mal y la gente no se da cuenta de que mucha gente no entiende que por ejemplo los adipocitos tú naces con los adipocitos que vas a tener el resto de tus días pero cuando comes de pequeño y los engordas por así decir la hiperplasia que produce es muy difícil de revertir entonces si tú de pequeñito eres delgado aunque puedas engordar cuando eres mayor es mucho más fácil perder el peso de mayor porque esos adipocitos están por así decir controlados no es una mejor manera de hablar pero si de pequeñito ya los has hipertrofiado y tienes más adipocitos de los que tienes y más gorditos después es muy difícil perder el peso tú ves a los chavales que comen muy mal y los ves muy gorditos por Dios cómo puede ser eso oye ¿qué opinas por ejemplo de estos medicamentos que han salido ahora están muy de moda que son medicamentos para controlar la diabetes y que ahora se recetan en todos los Estados Unidos y también aquí en España para más de peso aquí en España es una exageración no te puedes hacer una idea es exagerado el Ocempic ahora mismo está Ocempic de hecho no tienen la farmacéutica se ha quedado sin stock en España ahora mismo yo creo yo he leído yo he leído perdón te interrumpo he leído es una empresa danesa por lo que yo te he entendido y creo que ha aumentado su producto interior bruto un 8% por la venta del medicamento claro porque ahora solo se vendía para los diabéticos y ahora resulta que lo está pidiendo todo el mundo pues lo que hablábamos antes una solución fácil para conseguir lo mismo que los balones esos gástricos para disminuir peso todo lo que sean soluciones fáciles que tú te lo pongas una vez al día una vez a la semana una vez al mes y dicen que pierdes peso bueno sí evidentemente los datos son impuestionables si te lo pones y haces un poquito de dieta un poquito de ejercicio pierdes más peso que si no te lo pones pero si no cambias tus hábitos vas a volver donde estabas y seguramente pierde lo que estabas es lo que pasa yo tengo un amigo gastroenterólogo que se dedica como digo yo hace negocio de poner los balones estos gástricos para perder peso y ahora mismo los números que están sacando es que solo un 30% de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica para perder peso mantienen el peso perdido al año solo un 30% o sea de cada 100 pacientes que se operan para perder peso al año solo 30 70 han vuelto como estaban operando claro si tú no cambias tu forma de comer de enfrentarte a la comida al hacer ejercicio no sería absolutamente por eso la mayoría de gente no aprecia la maravillosa oportunidad que ofrece algo como alta 50 y es que no se enfoca en qué dieta tienes que hacer mía mi hermana mi hermana al final la ha cometido y acaba de empezar también en el programa y me decía llevaba dos semanas y me decía hermano la primera vez que estoy haciendo régimen digo quítate eso de la cabeza que no es un régimen pero no estoy pasando hambre y lo estoy disfrutando y eso que ya ha empezado le sobran veintitantos kilos o los que sean y al final lo que dice ella es al final el hecho de que estoy empezando a hacer la cosa de una manera distinta y eso es lo más importante a ver si tu hermana convence a la mía porque la mía la mía intenta convencer le he dicho muchas veces le he dado acceso al programa pero no pues mi hermana está ahí que no quería no quería no quería dije mi hermana pruébalo mi hermana ha hecho todos los regímenes que te puedas imaginar todos los programas que te puedas imaginar y sube y baja y sube y baja tienes 55 años y la poli tienes que cuidarte porque todo lo que no te cuides no lo va a cuidar nadie por ti y excusas para no hacerlo tenemos todos a todas y todos los días a todas lo que decía no es que el cumpleaños que si la boda que si la reunión que si los amigos que si ahora me duele el pie que si ahora que si me desperta tarde que si era muy tarde que me pilla que no tengo tiempo que después empiezo mañana si siempre siempre está maquinando algún tipo de cosas para quitarte de en medio y no hacerlo y tienes que estar constantemente batallando con él para decirle no yo entreno hoy porque me toca entrenar a las 8 de la mañana cueste lo que cueste es mi hora y lo voy a hacer aunque este no quiera pero hay que hacerlo y bueno y yo que llevo con el método con Luis ya 5 años desde que lo montamos 5 años y medio casi 6 yo veo que me pasa y sobre todo me ocurre cuando llevo un periodo de tiempo prolongado por ejemplo ahora que he estado lo que es a lo mejor 10 días 12 días sin hacer ejercicio por el tema de la operación y demás que ha ocurrido claro que cuando más tiempo pasa sin hacer deporte claro ya el hábito que te ha costado mucho generarlo o llevarlo a cabo ya estás no disenso sin hacer nada luego te cuesta mucho el retomarlo otra vez no es como decir Dios mío lo que me ha costado es crearme el hábito y lo fácil que es deshabilitarme el hábito claro deshabituarte es lo más fácil del mundo el cerebro el cuerpo humano tiende al disminuir el consumo lo más que puede entonces el momento que tú no le pides ese consumo cierra todo lo que tenga que cerrar para evitar ese consumo pero bueno lo más importante si eres capaz yo por ejemplo una de las cosas que decía bueno yo no voy a poder hacer un ejercicio pero el ejercicio de boca hay que seguir la rajatabla no no yo también eso lo voy haciendo en Barcelona también lo estuve haciendo en Barcelona igualmente también el ejercicio es entrenamiento de boca y aquí ahora también aquí en Marbella y como yo estoy con mis mancuerras no he puesto un vídeo en la comunidad estoy con las mancuernas y ahí ya le he dicho a Luis Luis porfa haz un entrenamiento para que no siempre haga lo mismo todos los días pues si la familia me acabo aburriendo y hago variaciones de diferentes tipos de pesas pero bueno pero lo voy haciendo y voy a aunque sea voy haciendo algo a la semana hago tres días o cuatro y así lo mantengo yo también lo intento hacer tengo ahí yo ahí el mini gimnasio y todos los días intento hacer yo me levanto temprano aunque no tenga que levantarme porque he habituado el cuerpo a eso y prefiero seguir haciéndolo porque es que si no lo que te dices es que es muy fácil decir hoy no lo hago y mañana tampoco cuando te das cuenta hacías 20 flexiones y ahora haces tres a duras y es que es así porque todo ese músculo si no lo utilizas el cuerpo es energía que tiene que mantener y se deshace de ella es que es tan sencillo como eso por eso cuando uno se escallola un brazo al cabo de cuatro o cinco semanas el brazo es la mitad que el otro porque el cuerpo no lo necesita esa musculatura tengo que quitarla es un consumo que no necesito tener y eso es como funciona entonces yo por ejemplo yo empecé el 8 de junio que pensaba el 8 de enero que pesaba no sé 97 kilos ahora me acuerdo una cosa así y ahora estoy en 80 y cuando me operé pesaba 81 con algo y ahora esta mañana pesaba 80 con 3 o sea que he intentado mantener la rejetabla yo además me gusta mucho o sea tú has perdido 18 kilos has perdido desde que empezaste sí guau y cuál es cuál es tu objetivo o sea tú realmente tu objetivo entiendo que es hacer esto el resto de tu vida pero tienes un objetivo a lo mejor te has marcado lo que es un peso saludable te has marcado lo que es nuestra forma física concreta llegar a por ejemplo a nivel bestia o simplemente es el seguir haciendo disfrutarlo yo disfrutar el proceso mi intención no es decir tengo que llegar a 80 78 85 kilos porque en realidad como no sabes el problema es que cuando te marcas objetivos estás estableciendo expectativas y cuando estableces expectativas las expectativas son las madres de las decepciones entonces si tú te pones en un método y dices yo quiero perder para en 6 semanas perder 7 kilos ¿qué pasa si no los pierdes? entonces tienes dos opciones o eres un cabezota y te sigues enfrentando o mandas todo a tomar por saco y dices hasta aquí porque esto no sirve para nada que es lo que la mayoría de las veces gente se encuentra cuando hace programas de cualquier tipo de regímenes o dietas entonces yo no tenía ninguna expectativa yo lo que quería por un lado perder peso porque para las rodillas era importante físicamente pues para encontrarme mejor porque yo a punto de cumplir 60 no me interesa pesar peso de más y no tenía un objetivo de decir no, peso saludable es que también el peso saludable depende de cada uno tienes que decir el peso saludable no sé cuánto mires tú pero igual tu peso saludable midiendo lo mismo que yo es diferente que el mío porque también la constitución de cada uno es distinto si tú has hecho mucho deporte de mucha fuerza pues tienes más musculatura de base que alguien que está hecho un palillito entonces hay gente que está en el programa para ganar peso y gente que va a perder peso con la misma con la misma estatura y misma composición corporal pero lo que quería encontrarme mejor la famosa frase de Luis el mejor estado de tu vida es un poco eso llegaré al nivel bestia no lo sé no tengo esa intención per se pero a medida que vaya avanzando si veo que me encuentro bien yo seguiré tirando igual llega un momento que de aquí a la bestia pues hay ciertos ejercicios que no puedo hacer porque yo me rompí el codo hace muchos años en un accidente de ciclismo o porque tengo las rodillas muy mal y sé cosas que digo no las voy a poder hacer pero ya encontraré cosas que hacer que me mantengan a ese nivel o poco a poco subiendo y eso yo creo que es lo más importante yo creo que el objetivo es que tú te encuentres bien contigo mismo que te mires en el espejo te veas en el espejo y digas me gusta lo que veo que salgas a pasear y no te duela la espalda la rodilla los tobillos los pies que te canses que no puedas con tu alma que subas dos pisos de escalera y vayas pisándote la lengua eso es el objetivo yo creo que al final estamos todos aquí para conseguir una serie de objetivos y el ser humano es un animal que depende también de los desafíos y evidentemente es un desafío es decir he empezado que apenas puedo hacer una flexión y llevo seis meses y ahora hago química es un maravilloso que te voy a imaginar evidentemente si tú entras en el programa ARPA 50 para acabar con un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger ya te digo yo que este no es el sitio para conseguir en mi opinión para eso dedícate a otra cosa tú lo que quieres es conseguir un cuerpo bueno saludable que te encuentres bien físicamente y que puedas hacer una serie de cosas que igual hace 10 años y te las plantea otra así es estamos de acuerdo y eso está ligado con lo que hablábamos al principio del bienestar físico del bienestar fisiológico es decir voy a tener menos tensión arterial si tenía diabetes a punto de diabetes no la tengo he perdido grasa corporal que eso la grasa corporal la gente no se da cuenta que el exceso de grasa corporal no es tan solo físico produce un proceso inflamatorio crónico y esos procesos inflamatorios crónicos están relacionados con enfermedades crónicas como la diabetes la hipertensión pero cosas como el cáncer artritis y todas esas cosas es importante quitar ese síndrome metabólico que tantas veces oímos hablar no es más que eso en el que se produce un proceso de inflamación crónica que afecta a todos tus órganos y que a la larga desencadenan una serie de enfermedades y procesos crónicos que van a terminar contigo si no físicamente al menos tu calidad de vida va a ser mucho peor entonces yo quiero una buena calidad de vida y el programa me lo ofrecio y estoy encantado hablando del programa y ya casi para concluir voy a voy a put you on the spot como dice en inglés voy a poder tener un compromiso ahora que estamos aquí en directo vale entonces ¿qué es lo que menos te gusta del método fitness alfa 50 o qué cambiarías del método fitness alfa 50? ¿qué cambiaría? esa pregunta no es no es fácil de responder porque en realidad hasta ahora no he encontrado claro estoy como quien dice en parvulitos en el programa entonces evidentemente a medida cuando empiezan el colegio que todos jugar es muy divertido a medida que vas subiendo las clases son más complicadas entonces igual si me lo preguntas de aquí a tres meses te digo pues mira ahora que miro esto no tengo nada para mí una de las grandes ventajas que tiene dándole un poco la vuelta a la tortilla es que el programa está diseñado para que tú seas el que determina la velocidad que lo vas a hacer y eso es un gran plus no tienes porque esta semana tengo que cumplir tengo que hacer esto tengo que hacer esto si no lo haces lo repites y si no lo consigues lo vuelves a repetir lo vas consiguiendo tú no tienes porque a las 12 semanas haber completado el nivel intermedio básico principiante o avanzado no 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 tú vas haciendo entonces no no te sabría decir nada que veo desde el punto de vista de la nutrición me parece un programa muy adecuado sí que es cierto que igual no todo el mundo es capaz de seguirlo porque no estamos acostumbrados a la rigidez nutricional y el programa aunque te da bastante libertad pues eso las porciones son las que son comes las cosas que puedes comer y ese cambio es lo que seguramente hace que el programa sea lo que es de bueno pero que mucha gente pueda tener problemas para hacer entonces el otro día hablando con mi hermana joder pero es que eso hay un intermedio ¿cómo voy a estar 16 horas sin comer? o lo que sea digo pues cariño pues igual empieza con 12 habla con los con los nutricionistas del programa pregúntales igual te dicen pues mira si no puedes por los horarios de trabajo o por lo que sea y empieza igual es mejor que empieces con 12 igual de aquí a tres semanas tú eres la misma que estás pidiendo 16 horas claro ella puede perfectamente enviar un correo a soporte automáticamente y ahí ya respondemos directamente de soporte pero simplemente hay un intermitente para quien nunca lo ha hecho empezar con 16 8 no es fácil pero bueno puede empezar con un 12 con un 12 12 tranquilamente y es acostumbrar al cuerpo a ese tipo de bueno a ese nuevo hábito pero vamos que perfectamente lo puede hacer pero que envíe un correo a soporte y ya le contestamos yo creo que lo iba a hacer o si no ya lo ha hecho y de hecho esta tarde se va a unir a las chicas a hacer ah fenomenal sí que empiezan ahora eso vale genial yo no te puedo decir nada ahora mismo que te pueda decir que el programa esté mal yo no te sabría decir desde mi opinión yo he hecho mucho deporte también para mí es muy fácil porque el tipo de comida que el programa en sí está precronizando es el tipo de comida que yo hago puede ser está claro que una de las cosas que tenemos es que el ser humano si estamos gordos obesos con sobrepesos porque comemos más de lo que necesitamos ya no tanto lo que comemos sino la cantidad que comemos entonces comer el tipo de comida que preconiza el programa es el que yo hasta ahora hago yo más cocino cocino para mi mujer porque mi mujer no cocina y entonces ella me dice no no y ella come lo mismo que yo exactamente lo mismo pero al final es porque nosotros comemos así igual eso es lo que puede ser más complicado para la gente yo tengo un amigo que también hace ahora dos o tres meses se ha unido desde Estados Unidos Alberto y a Alberto le ha costado mucho porque claro el tipo de comida que él está acostumbrado a comer no era esto y hacer ese cambio es duro entonces seguramente eso sea lo que sea más duro pero escucha hay una cosa bien clara el que algo quiere algo le cuesta si pretendemos como en el caso del oce en pico de las medicaciones milagro el que alguna pastillita que la podamos tomar y hacer lo que queramos entonces alza 50 no es para para esa persona quieres algo tendrás que poner ese esfuerzo porque al final el que sale beneficiado es cada uno yo no me necesito de beneficio a ti me estoy beneficiando a mí vale José Manuel pues con eso me quedo al final muchísimas gracias por esta magnífica entrevista me ha encantado tenerte aquí conmigo y haber ido mucho contigo oye pues es un placer igualmente José Manuel cuídate muchas gracias de nada un abrazo hasta luego chao te vayan muy bien chao